El anillo de Eugenia Viteri. Todos los días, pero especialmente los domingos al caer la tarde, Teresa deambulaba por la amplia playa de la Libertad. Sus ojos vivarachos escudriñaban a la distancia y de pronto se precipitaban a la casa de un par de gafas, una horquilla, una peineta de cualquier objeto olvidado por los bañistas de la ciudad. A veces libraba verdaderas batallas con las embravecidas olas por no dejarse arrebatar su presa. Las olas vencían en la arena húmeda y clavaba sus ojos tristes en el mar. Caminaba lentamente, la cabeza inclinada, los activos ojos envolviendo la harina, su figura esmirriada, no tenía muchos encantos y los paseos a nadie llamaba la atención. Pero ella solo paseaba para Luis, paseaba para él porque la casa de objetos perdidos era para contribuir a la subsistencia común, para ayudarlo en algo como ella dijera al ver que su salario era insuficiente. No se lo dijo, pero también esperaba que su esfuerzo lo hiciera cambiar. Pero no lo cambiaría por los maltratos que le infería. Parecían provocarle un secreto placer que se prolongaba hasta que ella caía a sus pies implorando perdón. No obstante, si tuviera mejor suerte, hasta ahora solo había encontrado baratijas de escaso valor. Si me cayera algo bueno, Dios mío, pensaba. De todos modos, era feliz ayudándolo, aunque solo fuera con unos centavos, cuando él le pegaba casi diariamente. Ella sufría y esperaba la recompensa con unas caricias rudas. Al fin y al cabo, era su marido. Llegó el destello a sus ojos como un relámpago fugaz. Ella, vieja, conocedora de objetos perdidos, no se engañaba. Algo había en ese punto de la playa y hacia allí corrió. Se agachó apresuradamente, temerosa de que alguien la sorprendiera. ¿Por qué esto tan lindo me lo quitarían? Se dijo. Era un anillo cubierto de piedras brillantes que parecían abrir al sol sus alas luminosas. Con sus manos pequeñitas, Teresa lo acunaba como a un ser vivo, temerosa de que las olas o el viento se lo arrebataran. Y dando saltitos, como un pajarillo herido, se alejó murmurando. Es un anillo de verdad, un anillo de verdad. De repente se truncó su alegría, porque ahora sería como en las otras ocasiones. A ver, ¿qué encontraste? Dame. Y al recibir el objeto diría, porquería, esto no vale. Y luego incorporándose dos o tres bofetones de su esposo. Pero volvería a mirar el anillo. Ah, no. Esto sí está bueno, esto sí. Esto sí. Y saldría a venderlo en unos pocos centavos. No. Para eso no le entregaría. Era tan hermoso. Le daba vueltas entre sus manos. E iba descubriendo las nuevas facetas como si fuera varios anillos. Y no uno solo. No lo entregaría, no. Lo guardaría. Para ella, sola como el compañero de su corazón. A solas lo pondría en su dedo. Y estaba segura toda ella. Se vería hermosa en el espejo diminuto que fingiría la piedra central de la joya. Algo debió notarle Luis, porque después de despreciar sus baratijas y de lanzarle improperios, detuvo la mano que iba a golpear su rostro. Te queda bien ese peinado. Te queda bien. Había ese peinado de ella en homenaje al anillo, a ese anillo sagrado que estaba transformándolo todo. Y él lo había observado, y había observado su rostro resplandeciente de un fulgor que venía también de las piedras sagradas del anillo. Y entonces la besó y la acarició sin los golpes previos de costumbre. Y la tarde siguiente, él volvió de improvisto y la sorprendió a la puerta, con la mano extendida, en silenciosa adoración del anillo. —¿Y eso? Está bueno. ¿Lo encontraste? —dijo. Ahora ella escondió la mano tras la espalda. —No, no lo encontré —dijo precipitadamente. —¿Entonces lo robaste? —Luis lanzó una carcajada estridente. —¡Ja, ja, ja! ¿Te lo regalaron? ¿Quién te va a dar anillos? Ella sonrió suavemente. —No podrás. —Él me espera lejos. Yo iré. Yo iré a buscarlo pronto. —Luis, demudado, la contemplaba con un rictus de angustia. Y de pronto fue él quien cayó a sus plantas sollozante. —No, Teresa, no puedes dejarme. Te quiero. Devuélvele el anillo. Te compraré otro mejor. Hoy, precisamente, me han aumentado el salario, Teresa. Acarició dulcemente su cabello, ensuto con la mano ensortijada, y las piedras del anillo brillaron como estrellas en una noche de ébano. Fin.